Es una gran alegría disfrutar juntos con ustedes este día tan anhelado, tan esperado. Quiero agradecer a quienes me acompañan, a Hugo Rossi, subsecretario del Ministerio de Agroindustria, a Javier Canigia y a Augusto, que no se puedan ver en Augusto, Augusto sacando fotos, de la dirección también de la Agroindustria, a Miguel, subsecretario de Provincia, y a todos ustedes que nos acompañan. Bueno, hoy es un orgullo para nosotros como municipio poder presentar estas cuatro motoniveladoras, cuatro motoniveladoras que se consideran un esfuerzo, el esfuerzo conjunto, son resultado de un esfuerzo conjunto del gobierno de Junín y los vecinos, especialmente esos vecinos que aportan sus tasas, y puntualmente me refiero a los productores agropecuarios, que veían en vano el pago de sus tasas, que no tenían una retribución. Hoy hemos llegado a lo que habíamos prometido y el pago de sus tasas está aquí, es tangible, se puede tocar, lo pueden ver. Quiero también agradecer, porque esto es viable, una de esas máquinas es fruto de un subsidio que ha entregado el Ministerio de Agroindustria, así que quiero agradecer, por supuesto, a Hugo y a todo su equipo por haber pensado en Junín, y por supuesto al Ministro Burjairle, y el resto de las tres máquinas se ha podido conseguir por medio de un crédito del Banco Provincia. Hoy es un día especial, es un día emotivo, pero sobre todo las cosas, productivo. Cuando se conjuga actitud, gestión, decisión, transparencia, eficiencia, a la larga, tarde o temprano, va a ser productivo. Así que para nosotros es una satisfacción enorme, luego de tantas idas y vueltas, luego de tantas fallas en la red de los caminos, por rotura de máquinas, por máquinas que no estaban en condiciones, alquiladas y también que se rompían, bueno, y luego de la promesa que hemos hecho, hoy ya es una realidad, hoy es tangible, y estas máquinas hoy las decidimos, pero ya a la tardecita arrancan para trabajar, ponerse manos en la obra. Tres máquinas, como prometimos, van a estar destinadas al sector agro, y una máquina estará trabajando en el casco urbano, pero como ya también han hablado con nuestros subsecretarios de Obras Públicas, en el plan de emergencia de arreglo de los caminos rurales, también van a estar destinadas a los caminos rurales. Así que satisfacción enorme de poder cumplir con lo prometido, satisfacción enorme de poder haber llegado a este día, Alejandro, que tanto hemos esperado. También agradezco a Alejandro porque presenta a Sociedad Rural. Él fue el que me dijo, mirá, hay un subsidio, hay una forma que Agroindustria pueda ayudarte. Bueno, me puse en contacto con Hugo por medio de Rodrigo. Así que la verdad que esto es la manera de trabajar en conjunto y demuestra que cuando nos ponemos el acuerdo, cuando tiramos todos para el mismo lugar, los resultados están en la vista. Y hoy los resultados se pueden ver, son tangibles, no estamos hablando de futuro, sino hablamos de presente, hablamos de hechos concretos, hablamos de esto. Así que quiero agradecerles a todos por la paciencia. Llegó el gran día. Ya tendremos cuatro máquinas. Hacía mucho tiempo, muchos años, que el municipio de Junín no invertía en máquinas, en máquinas de buen nivel. Estas son buenas máquinas. Así que a todos nuestros maquinistas, los empleados municipales que hacen un esfuerzo enorme, primero quiero agradecerles por ese esfuerzo y decirles, tienen trabajo, no tienen excusa, no se rompen las máquinas ahora. Hay mucho para hacer, hay mucho para construir y para reconstruir. Así que a todos, muchísimas gracias por estar presentes en este día tan lindo para nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la recepción. Nos tocó un día lindo, por suerte, Intendente. Gracias, Pablo, amigo. Gracias, Laura. Gracias, Miguel, Javier y al resto de los juninenses que nos recibieron. También, como dijo Pablo, la verdad que para nosotros desde la Nación es una satisfacción enorme poder venir a municipios donde se trabaja seriamente. Aunque ustedes no lo crean, muchas veces desde Nación no podemos lograr que llegue la asistencia a territorio, a los municipios, porque nos cuesta trabajar con los equipos de trabajo de las municipalidades. Así que cuando encontramos a un Intendente y a un grupo de trabajo bien predispuesto, y serio y profesional, para nosotros es también un placer y una oportunidad de devolverle a ustedes, en este caso, los impuestos nacionales. Pablo hablaba de las tasas municipales y las otras tres máquinas. En el caso de la que aportamos nosotros es a través de sus impuestos. Y, en definitiva, nosotros como Ministerio de Agroindustria lo que queremos es que los caminos rurales estén de la mejor manera. Para eso también agradecemos la ayuda de la rural en esto. Y también los invitamos a seguir trabajando y a seguir controlando que esas máquinas realmente trabajen y que las obras se hagan. Pareciera nunca ser suficiente las necesidades del sector, que si el agua o la sequía siempre hay algún problema, pero, en definitiva, como Estados, nacional, municipal y provincial, lo que tenemos que mostrarnos es juntos, devolviéndole a ustedes lo que ustedes aportan, no solo en confianza a nosotros, sino también económicamente a través de sus impuestos, así que desde el Ministerio estamos muy felices de poder acompañar al Intendente y a su equipo. Vamos a redoblar el trabajo, vamos a seguir presentes en Junín y ojalá en un tiempito venir y ver las máquinas trabajando y esos caminos, si Dios quiere, mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, de mi parte me toca representar nada menos que a la Gobernadora María Eugenia Vidal en su saludo y al Ministro Sarkis también, muy cerquita de acá nos tuvimos que separar para ir a distintas actividades. También nuestra satisfacción enorme de que finalmente un gobierno provincial coparticipa como tiene que coparticipar a los municipios y por lo tanto le da alivio al interior y sobre todo a la pampa gringa, al campo argentino que durante tantos años estuvo postergado. A seguir caminando juntos, que esto es un camino largo. Hay mucho por caminar todavía. Muchas gracias. Sí, ya estamos desde hace 20 días trabajando con la Comisión de Caminos Rurales, con la gente de la Sociedad Rural, de la Federación Agraria, de la Liga. Hemos conformado una comisión de caminos junto con el municipio donde tenemos de cada cuartel dos representantes. Nos vamos reuniendo, ya hicimos la primera reunión mensual y ya empezamos a trabajar esta semana con las prioridades de lo que la comisión consideró más importante para empezar a ejecutar. Ya estamos trabajando sobre dos de los puntos de los cuales charlamos la semana pasada para hacer esta semana. El tiempo nos jugó una mala pasada ayer, pero hoy, como dice el Intendente, o mejor dicho, mañana a primera hora, a las seis de la mañana, estarán estas máquinas y otras recorriendo ese camino. Ya estamos haciendo un buen trabajo juntos y no me queda la menor duda que en seis meses vamos a revertir totalmente esta situación a la que estamos acostumbrados, a pesar de que tenemos un 40% del partido bajo el agua. Sabemos lo difícil que es eso y lo que nos va a llevar a reconstruir, pero tenemos la otra mitad del partido que atender y no vamos a bajar los brazos hasta no dejarlo perfectamente en condiciones como corresponde. Así que sí hay un plan, sí hay un cronograma que no solo involucra a estas cuatro máquinas, sino que hay un equipo atrás y objetivos a cumplir en mediano, corto y largo plazo. Gracias. 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 Gracias.